Son las 8 horas 44 minutos en nuestro segmento de ciudadanía, vamos a conversar junto al doctor Jorge Villacreses, él es experto en seguridad a propósito de la grave crisis que se registra principalmente en la zona 8. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro segmento. Doctor, le agradecería que encienda su micrófono para iniciar la entrevista. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Qué gusto, doctor Villacreses. Para iniciar el diálogo con usted, el tema de la extorsión es mencionado en los últimos días y curiosamente es un tema central cuando hablamos del funcionamiento de las estructuras delictivas y es lo que vemos en los últimos días, cómo combatirlo principalmente la ciudadanía. Bueno, realmente vemos inclusive esta madrugada que ha habido una explosión en un taller mecánico. Según las primeras investigaciones, de primera mano se ha podido conocer que el afectado había hecho una denuncia por un tema de chulco, de préstamo de dinero, en donde estaba quizás comprometido también el tema de la extorsión. Y en la actualidad ya existen muchos locales, unidades de negocios, propietarios de negocios que están recibiendo este tipo de extorsiones y en el momento de que no realizan los pagos que ellos están obligando a hacer, pues comienzan a haber este tipo de amedentramiento. Es importante que la ciudadanía pierda el temor y comience a hacer las denuncias respectivas para que los trabajos de inteligencia de la Policía Nacional puedan actuar de manera conjunta y comenzar a desarticular las bandas, los cabecillas que están detrás de todos estos eventos. Realmente es algo que ya nos tiene con mucho miedo a la ciudadanía de Guayaquil y a todo el país, porque no solamente de la zona 8, Guayaquil, vemos este tipo de extorsiones en Esmeralda, se han cerrado muchas unidades de negocios justamente por este tipo de actividades delictivas. Y sabe que justamente, doctor Villacreses, en la mañana veía precisamente la denuncia de este mecánico que lastimosamente hubieron muchas personas que fueron afectadas porque lanzaron tacos de dinamita precisamente en este taller mecánico. Incluso él dio el nombre de la persona a quien había hecho la denuncia, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que actualmente, como usted lo menciona, vemos que las bandas delictivas ya se han apoderado de las calles de la ciudad de Guayaquil, principalmente en lo que se registra en la zona 8. Pero qué hacer cuando vemos a una Policía Nacional que lastimosamente no tiene los recursos necesarios, incluso lastimosamente el gobierno se ha mostrado débil, pese a los estados de excepción que han decretado en este último año. Bueno, a la ciudadanía no le queda más que alzar su voz de protesta. Como usted ve, cada vez que hay un evento de conmoción nacional, el presidente lo que hace es decretar el estado de excepción. Pero no dispone de los recursos necesarios, solamente son anuncios que se hacen. Ya van tres estados de excepción y todavía no llegan los primeros nueve millones que se prometieron para poder equipar a la policía, para poder dotar de más policías a la zona 8 y en especial en Guayaquil. Se intervienen ciertos sectores, se desfila con las Fuerzas Armadas, pero esos sectores no quedan intervenidos. Tienen que hacerse unidades de inteligencia con estos sectores donde sabemos que existen los mayores éndices delictivos para despojar estos lugares a estas bandas delictivas. No podemos tener hoy día la presencia de militares y policías en conjunto en ciertos sectores donde hubieron este tipo de eventos y ya mañana nosotros pasamos y vemos a nuevas personas que están delinquiendo en el microtráfico. Eso no es así. Entonces, tenemos que la ciudadanía demandar porque no nos queda nada más hacer la voz con las redes sociales porque no podemos hacer mal a la ciudadanía. Aparte de denunciar los hechos delictivos a través de las unidades judiciales, pero hasta ahí es lo que puede hacer la ciudadanía. Y al Estado le toca ya actuar, le toca realmente ya reaccionar porque ellos no sé qué están esperando, qué más necesitan para poder ellos realmente sentarse y disponer que haya una autoridad que cumpla lo que dispone el presidente de la República, dotar de los fondos necesarios para poder blindar y armar a la policía, que no es la solución. Pero en este caso que tenemos el problema ahora, tenemos que actuar inmediatamente. Luego pues vendrán los temas a mediano plazo, que es la inversión social en estos lugares porque necesita pues obviamente la salud, la educación, el bienestar social. Pero ante temas extremos tenemos que nosotros tomar medidas extremas. Doctor, usted dice, usted menciona que la ciudadanía tiene que prácticamente tomar acciones ya más frontales, sin embargo vemos como la justicia lastimosamente no colabora en nada. Asimismo como el tema de extorsión vemos los famosos vacunadores, que es un término que se les está rondando en los últimos días. Cuando lastimosamente vemos de que así como captura la UNASE a un grupo determinado de vacunadores, asimismo lastimosamente hay ciertos jueces, no digo todos, que les dan prácticamente libertad. ¿Qué hacer ante esto? Es correcto, es correcto, o sea existe obviamente un divorcio entre la fiscalía que es acusadora y los jueces que son liberadores y entre ambos se tiran la pelota. Me escuchaba las declaraciones de la presidenta de la corte, la doctora Fabiola Gallardo, en donde ellos dicen que ellos sí tienen la predisposición, cuando hay la flagrancia ellos acusan, pero los jueces les dan medidas alternativas. Realmente quizás existe un vacío dentro de las unidades policiales porque deben poner las denuncias y realmente tomar todos los procedimientos adecuados según el procedimiento penal para evitar justamente estos vacíos. Que estos vacíos son los que de una u otra manera se puede acoger el juez o el fiscal para poder tomar las medidas sustitutivas que así la constitución garantiza a los detenidos. Entonces, y ahí está nuevamente la ciudadanía, las universidades que deben hacer un foro y un seguimiento a todos estos casos porque realmente mientras la policía hace su trabajo, pues realmente en las unidades judiciales eso es un torniquete porque ingresan y salen todas las personas que han sido detenidas en actos de flagrancia inclusive. Doctor, cuando se analizan las causas precisamente de todo lo que está pasando en el país, principalmente en la zona 8, se habla de las organizaciones narco delictivas. Sin embargo, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué sucedió para que el Ecuador dejase de ser un lugar de tránsito de drogas, más bien a un lugar en el que se disputa el territorio para estas bandas criminales? Recuerda usted que nosotros venimos pasando por unos temas de crisis económicas que son graves, ¿ya? Esa es una de las causas por las cuales no existe pues trabajo y la informalidad creció. Estos son anclajes para poder que estas bandas delictivas puedan someter a toda esta informalidad para que ayuden o coayuden a su trabajo. Cachinerías, realmente pues todos los días vemos nosotros asaltos a mano armada, asaltos a unidades de negocio, locales comerciales, pero va a parar algún lugar toda esa mercadería. Van a las cachinerías, no hemos hecho nada al respecto. También pues justamente estas son las personas, extranjeras o no, que también por el tema económico pues acuden para que ellos puedan ser parte de este microtráfico y son los que están dispersos por todo el Ecuador. Entonces el problema económico también es uno de los factores que ha coincidido para que obviamente el Estado esté perdiendo la lucha contra el narcotráfico y que estemos haciendo las capturas de alijos en grandes cantidades, porque ya Ecuador ya no solamente es un país de paso, sino que también es de almacenamiento y refinamiento. Y luego la exportación. Tenemos nosotros pues tantos kilómetros de fronteras en donde las fuerzas armadas no se abastecen para poder obviamente evitar ese contrabando. Igualmente la zona costera es donde salen pues tenemos todo a la costa y también son sometidos nuestros pecadores para que ellos sean parte de estas digamos bandas y que puedan sacar la droga a alta mar y puedan en interconexión con otros barcos que son, que avanzan hasta todas las partes del mundo, los puertos del mundo, lleven estos alijos de droga. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Con mucho gusto, muy buenos días. Bien, este fue el diálogo con el doctor Jorge Villacres, experto en seguridad. Seguimos ahora con Noticias del Mundo.